Muy buenos días, bienvenidos a esta mesa de contratación, 25 de julio de 2024, en el Ayuntamiento de Novelda, cuando son las 12 horas y 22 minutos, actuando como presidente de la mesa, Luis de Treisegura, yo mismo como vocal interventor, José Antonio Lledo Palomares, interventor, que hace acto de presencia en este momento, como secretaria de la Corporación, María José Sabatera Aracil, técnico de la Administración General, como vocal de servicios jurídicos, Maralena Pérez de Gara, técnico de la Administración General, Buenos días, y como secretaria de la mesa, María Dolores Loli Candela Tárraga. El orden del día es el siguiente. Primero, acto de apertura, oferta criterios cuantificables automáticamente, conforme a artículo 159, correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 2094, barra 4882Y, para adjudicar el contrato de obra para la implantación de las nuevas vías ciclistas en Novelda. No hay problema. No lo necesitas, puedes directamente abrir todos. Marca todas las crucecitas, con marcarla de arriba es suficiente. No, no, porque hay que abrir primero, perdón. Hay que abrir, que hace el circulito. Dale a abrir, que gira el circulito y ya está. Ahí está. Sí, mientras tanto, sí. Se va a quedar guardado en descargas igualmente. Y ahora otra vez, ahora vamos abriendo uno a uno, ¿vale? Como queráis. Si marcáis todas, se generan carpetas con los NIF. Y yo ya voy viendo también aquí cuál es cada una. Mira, ves, la tienes abajo en un zip, ya la puedes dar. Una pregunta antes de abrir sobres. Una pregunta a la mesa. Abrimos en primer lugar documentación administrativa y luego la económica. Primero toda la administrativa, ¿no? Ahora vamos a ponerle a la S, el A545698, gusta ese. Vale, ese. Vale, abrimos. Pásalo a la otra ventana porque si no, no lo veo, ¿vale? Que yo solo grabo la primera. Pasa el primero. Entonces, ahora, esta es ACINSA, LEVANTE, SEA. ACINSA, LEVANTE, SOCIEDAD ANÓNÍMA. Vale, anexo uno. Vale, anexo número uno. A ver, a ver, ¿qué pone alguien? Sí, declara que hay un... No, pero declara pertenecer a un grupo empresarial. Vale, sí. Vale. Baja un segundo por si se presentara otro miembro de la misma mercantil. No, vale. Bueno, habrá que verlo. Vale. El DEU que está... Y está firmado electrónicamente. Hay un panel de firma. Vale. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Pero lo que habéis dicho de otras... Ah, eso en ruedas. Es si luego tuviese impacto a la hora de... Si no tenía que escribir. Otras ofertas. Este... Ya que está tal imprimido a un software de los recursos. Eso no es. De acuerdo. Vale. Seguimos con el siguiente documento. Anexo número dos. Perfecto. No, no. Este es el de la oferta económica. Vale. Cierra, cierra. Es el dos, cierra el uno. El tres. Este no está abriendo y el tres, ¿vale? El tres. No, esto no es. Esto es el documento que genera la plataforma. Sí. La de no lo lleva. Lo lleva. Vale. Vale, vale. Cerraríamos a cierra. Y nos vamos a otro... A otro, ¿vale? Vale, ahora nos vamos al... B5368. No, no, no. Abre B5368. Asfaltos Amaro. Aquí. A ver, espérate. No, se llaman todas a PINSA. PINSA, PINSA, PINSA. Sí, todas se llaman igual. Se llama B5368. Ahí abre la de segundo. Correcto. Vale. Esta... Vale, declara estar inscrito. Si existe compromiso... Correcto. Y añade el de... Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Es correcto. El anexo número tres no lo incluye. No, la autorización de consulta es un documento que genera automáticamente la plataforma. La pregunta es, ¿es Edafi del tres? Entonces... Claro, habrá que verlo porque Dazi, a lo mejor en este tipo de ausencia de conflicto... Sí, el anexo es B. Así que viene el dobleo. Viene, ¿no? Vale. Porque ya que falle en dos es ya más extraño. La siguiente. B7353. Sí, perfecto. Correcto. ¿Está atacando por orden de...? Sí. Anexo número uno. Declara estar inscrito. No recurre a medios externos para solvencia. No pertenece al grupo. Y firmado, perfecto. A ver si obra en otros documentos. La declaración responsable... ¿Puedes abrir el nombre? Abre la pestaña del nombre sin abrir el documento para ver qué es. Amplíalo un poco para ver esa declaración. No, porque pone mejoras. Pues nada. Sí, por eso era por si era eso, pero nada, nada. Pues vamos con el siguiente, entonces. No, porque eso es lo que genera la plataforma. Claro. No pasa nada, lo tienes en descargas. Y pasa... No, no se piden el sobre enlace. No, vale. Vale. Se pide el sobre, contempla el anexo uno. Si son de grupo de sociedades, la relación de sociedades con lo que... Vale. Y la oferta de criterios. Pues entonces ya está, vale. Pase. Sí, pero a posterioridad es cuando se ve la oferta colónica. Pásalo a la otra ventana. Pero si no, no lo veo. Estamos en 034... 034. Construcciones porticada, sociedad limitada. Vale. Anexo número uno y también el rolece ha aportado. Vale. Vale. Es que adjunta el rolece. Entonces, el rolece ha estilado. A ver. Sí. Pero electrónicamente, sí. Sí, está. Abre igualmente el que pone rolece, porque ya que estamos lo comprobamos. Vale, pues ya está. Vale. A ver. ¿Lleva el peso? Sí. Sí, sí que lo lleva. Vale. Vale. Y ahora, nada. Ya está. 7359. Contratas y viales del Levante. Vale. Anexo número uno. Está inscrita. Vale. No medios externos. No pertenece grupo. Menos de 50. En aplicación del artículo. Vale. Y está firmada electrónicamente. Fantástico. A ver. Declaración de validez y vigencia. Hay un rolece. Sí, hay un rolece ahí. Vale. Sí, está presente. Bueno, hay que ver que no está. Sí, sí. Pero por lo menos está escrito. ¿El 0507? ¿De qué está escrito en esa? La categoría. Sí, sí, sí. Nada, ¿no? Nada. Con este ya hemos terminado. B0313. Esto es de la casa. Esto es de la tierra. Aglomerados del sureste. SLU. Vale. Está inscrita. No. Absolvencia de medios externos. Menos de 50 trabajadores. Vale. Y se encuentra firma electrónicamente. Perfecto. Sí, sí lo hay. Vale. A ver. Está, ¿no? Es la clasificación. Y está el CSV también. O sea, aquí vale. Muy bien. B5443. Inelsa, Ingeniería e Infraestructuras SL. 5443. Exacto. Vale. Loli, vas a echar aquí una piedra. Va como un tiro. Inscrito. Vale. Si existe el compromiso. Eso no te preocupes. No, eso no hay problema. Y está firma electrónicamente, ¿no? Vale. Perfecto. Muy bien. Mira a ver el reale C porque pone un certificado y luego pone una declaración de vigencia del reale C. Ya que estamos, pues lo vemos. A ver, la fecha de emisión, el 27 juicio. Sí, pero luego hay un certificado de vigencia también, ¿vale? 057, perfecto, vale. Vale. Muy bien. Sí, el segundo documento pone declaración de vigencia, por saber exactamente el segundo. Sí, sí. Vale. Vigencia del certificado. Vale. Declara que es vigente y que continúan bien. Vale. Pues pasamos al siguiente. 5440, Mediterráneo de Obras y Asfaltos. Anexo número 1. Está escrita. No. Vale. Menos, vale. Menos y vale. Aplicación del artículo. Vale. También incluye un role C. Bien. G45, sí, JK. Vale. Muy bien. Pasamos a la penúltima. B1386, Mistral 3000, 1386. Vale. A ver, inscrita, no la solvencia, no pertenece a grupo, menor de 50, vale. Elaboración del plan de igualdad, perfecto, muy bien. ¿Hay documento role C? No. Acreditación de capacidad de obrar, pone ahí. Sí, es el primero, el primero. Vale. Sí, me imagino que toda la relación de los 126 páginas que hay serán certificados de buena ejecución, etcétera. Vale. Pues vamos entonces a la última, B7334, Flexcar Excavaciones y Obra Civil, Sociedad Limitada Unipersonal. Anexo número 1, vale. Declara estar escrito en el role C. No a la solvencia, no pertenece a grupo, menor de 50 trabajadores, no necesita plan de igualdad y está firmado electrónicamente. Vemos el panel de firmar. Vale. Pues toda la documentación administrativa es correcta. ¿Pasamos entonces a valorar la oferta económica? Sí. Muy bien. Pues volvemos a abrir. En primer lugar, Azeinza Levante, A5456. Anexo número 2. 2. A ver. A ver, tenéis que ir comprobando, Maje. Tú en paralelo comprueba que cuadra la letra con la... Sí, sí, me da cifra de base. Sí. Precio sin IVA, 151.327,07. IVA, 31.778,84,47. Yo te lo he dicho, 151.326. Con 0,7. IVA, 31.778,43. Precio total... Perdón, con 47. Precio total IVA incluido, 183.104,54. No te preocupes. Y luego estos datos los tienes que volcar en la plataforma uno por uno. Clic, clic, clic. Espera, espera, espera. Que tengo que evaluar también las mejoras. ¿Vale? Vale. Existe compromiso de la realización de la mejora B1, el criterio B1, mejora número 1, criterio B2, mejora número 2... Y una baja de dos meses de la reducción del plazo. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, pues la damos por admitida y vamos con la siguiente. 53,68. Asfaltos Amaro. B, 5368. 5368. Veamos. Precio sin IVA, 169.019,13. IVA, 35.494,02. Precio total IVA incluido, 204.513,15. Vale, 513,15. Y entiendo, bajada hacia abajo, que no presenta ninguna mejora. ¿Vale? No, no hay más documentos. No, eso es un documento que se genera solo. Bueno, pues la damos por admitida y pasamos a la siguiente. Si me damos la publicación, yo emite la publicación. B, 7353. B, 7353. Avance y desarrollo de obras. Tarde un poco más. Ahora vemos. Precio sin IVA, 166.964,68. IVA, 35.062,58. Precio total IVA incluido, 202.027,26. Mira a ver si hay mejoras, ¿no? Un momento, que no he apuntado el importe final. Con 26. Con 26. Vale, vamos a examinar a ver el resto de documentos. Sí, vale. Venga, pues ábrelo. Vale, se compromete a ejecutar la mejora B1, la mejora B2 y una reducción de ejecución de la obra, siendo el plazo total de dos meses. Vale. La damos por admitida y pasamos con la siguiente. B, 0340. Sí. Es la cuarta. Oferta económica firmado. Bien. A ver. Precio sin IVA, 177.266,38. IVA del 21%, 37.225,94. Precio IVA incluido, 214.492,32. Y en cuanto a las mejoras, se compromete a la mejora número uno, la mejora número dos y reducción del plazo de ejecución completo a dos meses. Vale, pues la damos por admitida y vamos con la siguiente. B, 73,59. Contratas y viales de Levante, 73,59. Vale. Este es el anexo número dos. Importes. Precio sin IVA, 156.188,39. IVA del 21%, 32.799,56. Resultando un precio total de 188.987,95. Y en cuanto a las mejoras, presenta la mejora número uno, presenta la mejora número dos y se compromete a la ejecución de la obra en un plazo de dos meses. Muy bien, pues la damos por admitida y damos con la siguiente, si os parece, que es B0313. Precio sin IVA, 143.490. IVA, 30.132,90. Precio total IVA incluido, 173.622,90. A ver, 622,90. Y en cuanto a las mejoras, se compromete a la ejecución de la mejora número uno a la mejora número dos y la reducción de un plazo de dos meses. La damos por admitida. Dime. No, no, se comprometen a la ejecución de la obra total en dos meses. Correcto, tenéis razón, tenéis razón. B, 5443. Inelsa. Y luego hay otro de mejoras por separado, ¿vale? Precio sin IVA, 156.300. IVA, 32.823. Precio total IVA incluido, 189.123. 189.123. Abrimos el anexo de mejoras. Vale, se compromete a la ejecución de la mejora número uno, la mejora número dos y se compromete a la ejecución completa de la obra en un plazo de dos meses. Vale. Pues la damos también por admitida y vamos con la siguiente. A, 54.40. Mediterráneo de obras y asfaltos. Bien, precio sin IVA, 166.626,22. IVA del 21%, 34.991,51. Resultando, un precio total IVA incluido de 201.617,73. 617,73. Vale. Y en cuanto a las mejoras, se ofrece la mejora número uno y también la mejora número dos y se compromete a la ejecución completa de la obra en dos meses. B, 1386, Mistral 3.000, SL. Precio sin IVA, 165.422,98. IVA, 34.738,82. Precio total IVA incluido, 200.161,80. Hay un anexo de mejoras, que es el último. Sí. Sí. Sí, sí, está, está. Continúa, continúa. Vale. A ver. La oferta económica está. Vale, sí, esto ya lo hemos examinado. Bien, se compromete a la ejecución tanto de la mejora número uno como de la mejora número dos y se compromete a la ejecución de la obra en un plazo de dos meses. Dos meses. Muy bien, pues la damos por admitida y pasamos a la última. B, 73, 45. Plex Car, excavaciones y obra civil, sociedad limitada, unipersonal. Anexo número dos. Importe sin IVA, 156.759,25. IVA, 32.919,44. Precio total IVA incluido, 189.678,69. ¿Es correcto? 678,69, ¿verdad? Mira a ver el documento que tenía un poco más de página por si hubiese incluido, pero al no haber incluido nada entiendo que no presenta ninguna mejora, claro. No hay ningún otro documento, ¿no? Pues ya está. Pues habiendo dado todas las ofertas por admitidas... ¿La mesa acuerda? Sí. ¿Acuerda? Pues la mesa lo que acuerda es de admitir a todas y de trasladar al responsable del contrato para su valoración, dando por finalizada esta mesa de contratación cuando son las 12 horas... ¿Sí? Dando por finalizada, sí. No, le digo a mi... Cuando son las 12 horas y 47 minutos. No, 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 no.